El toro, el toro y la pelotita de España, chaval. Déjame que te mire, déjame que te mire, que eres un bacilleta. Mira, 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 mira. ¿Qué? ¡Oh! Los camioncitos, chaval, que tiene, ponen bueno. Que pone ahí policía, que lo pone en español, y yo, y expulsar, y yo, me cago un zumo. ¡Eh! Hostia, pues casi rompe la polla esta, chaval. ¡Jajaja! ¡Hostia! Esto no lo rompes, chulitos. Está hecho para atrás. La mejora del punto rojo se nota un huevo, chaval. Ya no se ve tan tenue. ¡Uf! He tumbado al... Hostia, es verdad, los puntos se ven súper intensos ahora, el color, la holográfica, lo mismo, ¿eh? Hostia. O de puta madre. Hay un... Jackal está arriba. ¡Ay, su puta madre, la Claymore! ¿Cómo me la ha liado el hijo de puta? Que yo lo... A mí lo que no me gusta del Jackal es que tiene el simbolito morado de Podemos, chaval. Y en España es un bufafista. A mí no me gusta, chaval. Jajaja. Jajaja. Vienes aquí, ahora... No podemos... Caerlo, totos, muerto. Jajaja. Jajaja. ¡Pacismo, cojones! Jajaja. Pandera roja. Encima inmigrante, ¿eh? ¿Te das cuenta? Jajaja. Jajaja. Y después me pregunta... Y después me pregunta... Y estoy grabando, ave, todo preocupado. Después me obliga a mí a recortar cosas. Es precioso. Jajaja. 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 No veo huellas. No veo huellas. Tengo que verlas ahora. Mierda. Hombre, se supone que deberías de verlas. Y hay. Deberías de verlas si hay. ¿Pues esto estoy diciendo? Que no, que no veo. Han ido todos por las paredes, chaval. Que lo que tengo que mirar es si se puede cambiar la altura a la que pone en la ventana. O siempre es a media altura. Muchas veces la pone a esa altura, pero si van tumbados no les ve. La mía pone agachada, a ver qué pasa. Los atacantes han localizado el contenedor biológico. ¿A ver qué pasa si? Porque se pone a media altura. Pues ahí, pues está de puta madre. Está agachadito y la pone ahí. La mía, la ha electrificado y nada. Están viniendo, están viniendo. Ahí enfrente hay... Twitch y alguien más. Vamos a esto, chaval. Por arriba están subiendo ya. Eh, van a entrar con drones, ¿vale? Atentos a la puertecita. No, no, estás fuera, no... Pero que me estás contando. Enfrente, Ivano, tú. Enfrente y termita. Hostia, es verdad que este te puede ver las huellas. Soy subnorma. Vale, se ha ido. Pero puede que ponga termita ahí en la pared. ¿Lol? O no sé. Termita enfrente ahora. Vale, coño, qué buena. Castillo está encerrado en la sala de obra. Hay otro encerrado en el otro lado. Está adentro. Vale, por el otro está encerrado en niños. Ah, está detrás... No, no, está detrás de la estantería de ahí. Lo he visto, lo he visto. Lo he visto. Yo soy subnorma. Es que no sé para qué polla me meto. Uy, le estás viendo la cabeza. Por yo le estoy viendo a la cabeza. Ah, coño, uno. Pero un pelín más a la derecha. No, pero esto no lo haces. ¿El compañero abatido? Viene, viene. Sí, en el escudo está. Joder, de su puta madre. Yo no llego a noventa pero ochenta y pico, que no le estaba viendo yo, ya está, que no... Este es el mapa nuevo, ¿no? No, no, no. Sí, este. Este es nuevo, ¿no? Tío, no se ríais de sol, que después pegue a mí cuando voy a verle. Y yo que yo ya he visto a la chancha ahí y un muy feo en nota ahí. Decidme, decidme, te mocielago, vas a ver tú lo que voy a tardar en morir. ¿Querías que entrara el primero? Dale, no seas marica y dale. ¿Dónde está la cámara aquí? Ahora tiran una C4 y morimos todos. Él no... Sería la polla. Estaban abajo, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Puma, ya van mal. Sí. Nada, vale. Nada, vale. No saben por qué no querés ir. Oh, qué buena. Qué buen tape aquí. Han... Han roto. Han roto ya el... Confirmo que delante hay gente porque estoy viendo las buegues. No. Voy a... Voy a analizar. Toma ya, allí lo tenéis marcado, Chava. ¿Vosotros lo veis también, marcado? Sí. Por detrás. Hay dos. Que era otro lado, a la izquierda. ¿Dónde? ¿Dónde está matado? A la derecha de la tontería. Entonces, mirando las marcas, eh... Sabes dónde... Puedes marcar dónde está el tío, ¿verdad? Tienes que... O sea, tú te acercas. Cuando tú ves... Tienes que ver huellas. Y lo que marca es las huellas. Tú te acercas, le das a la F a la huella y se marca. Y... Cada diez segundos... Te marca el enemigo. Cada diez segundos te da una localización. Pero la loca... Es una vez cada diez segundos y donde estuviera el tío es donde te marca. Pero ya está. Que no es constante ni nada de nada. Te lo hace tres veces. O sea, que durante treinta segundos vas a marcarlo tres veces. Si te mueves mucho te libras, pero... Si te mueves mucho también la puedes cagar. ¡Pared asegurada! Ya que un poco eso... No, y te mueves mucho que directamente te están oyendo. ¡Qué bueno! ¡Oh, oh, oh, oh! Ase está a un soplío. ¿Te ha disparado a... Si, ha disparado al cristal. Al escudo. La gente todavía no... Jugamos con la sorpresa, chaval. No saben lo que hacen los personajes todavía. Yo me he cargado uno. Sigue, sigue disparando. Sigue, sigue, sigue tirando la cosa. Sigue tirando la cosa. Tú, tú disparas. Veinte segundos. Veinte segundos. Es que esto al final lo rompe. Tú insiste. Solo faltan quince segundos. Buena. Queda un enemigo. Faltan diez segundos. Hay uno fuera. Vale, ahora está en el cielo. El más listo de llegar a la red. A ver. Vale. En el noreste está Valkiria. Donde el talle es con las motos y demás. En esta dirección. Pone... Tramplecaje. Ah, vale. En el cuarto baño. Vale. En el cuarto baño. Vale. Ah, detrás. Continúan asegurando el contenedor cuando detengan el proceso de asegurar la sala. Por detrás. Aquí. También está difícil. Un buen rastro. Vale. No, no. Vamos. No, no. Verá. Vale. No, no. Sí, está ahí, en esa habitación. De lujo. Está ahí, está ahí. ¡Experaciones especiales! Estoy en la cocina, eh. Vanotto baja por las escaleras. Abajo, hacia la bomba de A. Pero en silencio, en silencio. Hay un minuto, hay un minuto. Por ahí abajo estaba... Chavales, chavales. Estoy dentro de la cocina. Tranquilidad. El planta... Vale, baja, baja. Baja rápido. Abajo a la derecha. A tu izquierda. Sí, a la izquierda, a la izquierda. Está entrando dentro ya. Tranquilo, tranquilo. Tiene que desactivar. ¡Qué buena! ¡Vámonos! Mírala ahí, tira. ¡Hostia! Se agarra un poco la espalda. Tiene que dar en la espalda. Esa es mi parte favorita. Esa partida que en el limbo no la ganamos. Y yo me cago. Y va a tocar ahora, va a tocar ahora. No rayé. Va a tocar ahora, no rayé. Va a tocar porque le he dado matchmaking con ese mapa nada más. Decirlo todo. Decir, va a tocar ahora, no rayé. Va a tocar ahora. Va a tocar ahora, no rayé. Una polla. ¡Mira qué bonito es! ¡Mira qué bonito es! ¡Mira qué bonito es! Está todo nevada. Si no hay ningún guiri, estamos todos en el descuello. ¡Que te calles! ¡Que te calles! Está todo nevada y visa ahí. ¡Que droga ni que droga! ¡Que droga! Se podía ver que ha agachado todo el rato y no lo hubiera matado. Pero se ha movido porque es una ansia viva. Viver ansier. Sí, porque viva es Bieber en inglés. Carlos Bieber. ¡Biever! Yo tengo una canción... Es a cuál es, tío. La tengo en la punta de la cabeza. Es de Michael Jackson, una de estas que hicieron por muerte. Love... Love never felt so good. Nunca. El amor nunca se sintió también. ¡Que bebe! ¡Que bebe! Los chiquillos chicos, al hijo de la gran puta. Y yo que eso no está demostrado, es hosto mentira, chaval. No, es hosto verdad, chaval. Es hosto mentira y te callas. Es porque tienes envidia también. Es que Soli cuando... Es que Soli cuando... Soli fue a Disney Land y le tocó... Le tocó Michael Jackson allí. A mí... A mí me dijo... Me dijeron, ¿dónde te tocó? Y me pusieron el muñeco al lado. Encima... Encima que te montan todos los cacharritos gratis, porque te toque una mejilla, ya te vas a poner a quejarte a tus padres. Es que yo soy muy cuerpudoso. Eso... Eso ni... Ni este buen anfitrión, ni invitado, ni poña. Pero está agujerado todo completamente. Pontoje, conforme lo queramos romper, nos van a abrir el moji moji. Es que es un pescado japonés. El pugi pugi. Pugi pugi. El pugi pugi. El pugi pugi. El pugi pugi, el chaval. El pugi pugi. El pugi pugi. El pugi pugi. Están dos... Hay tres abajo. Hay tres abajo. Vale, hay cuatro. Cuatro abajo. Rápido, rápido, rápido. La cámara, mierda. Si alguien ponga la carga aquí. Que están... Que están... Por aquí no han salido, Soli. Iván, déjame. No han salido, mamá. Quillo. Sigo sin ver. ¿Tenemos attaches? No, no tenemos attaches. Quillo. Es un muerto. Qué polla me está... Hay un Argo que me está dando mi calambre. Hola. Pues ya tengo que ser gilipollas yo, ¿no? No. No. Espera, Andrés. Una trampa. ¿Qué ha servido para que yo mate a esa? Pero que... Miro con el drone, miro con el drone. Miro con el drone y lo marco. Hay uno tumbado. Frost está caída. La podéis matar. El otro no sé dónde está. Hay otra. Vale. No sé dónde está Bandit. Bandit es el que queda. No sabemos dónde está Bandit. Cuidado. Salí por la cochera. Corre. Está llegando, está llegando. Está llegando. Qué ha ido, macha. A la chupanda. Y yo no le sienten los cojones en la boca al pobre. ¿Dónde está Rachel? ¿Dónde está la biblioteca? Vivo en la casa roja. Tengo dos bicicletas. Muchos gracias. Y denado. ¿Cuántos años tienes? Un momento. Por favor, isa. One semester. Spanish. Spanish. Love song. Voz. No? No, no. 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 ¡Suscríbete al canal!